Noticia calientita, Avatar se va a estrenar nuevamente en septiembre, llega en quincena de septiembre, contentos porque esto va a ser justamente el calentamiento de motores para disfrutar en quincena de diciembre la secuela, la tan esperada secuela de Avatar que llega después de 2 de 12, de 13, de 10 años, Abel, 10 años, en el 2012 se estrenó, pero tenía 17, imagínate, así que bueno, vamos a ver que tal sale esta secuela y contentos porque vamos a poder verla en el cine así como, yo lo voy a ver, yo también, vamos, 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 vamos el grupo